Buenos días, estamos ya en la mitad final del año 2014 y vamos a presentar un método para dividir muy, muy rápido, especialmente útil durante un examen. Bien, y entonces comenzaremos nuestro procesamiento estableciendo los múltiplos entre 10, 100, 1000 la unidad con 7 y luego agarramos la parte de unidades y encontramos dos múltiplos de 7 7 por 1 es 7, por 2, 14, por 3, 21, por 4, 28, 35, 42, 49, 56, 63. Luego lo que tenemos que hacer en las otras columnas es nada más copiar esos números y agregar en la primera columna hacia la izquierda agregar un cero porque estamos trabajando ya en la siguiente posición luego en la segunda columna hacia la izquierda pues agregaremos dos ceros y los números, las primeras dos cifras son esencialmente las mismas ahora vamos a encontrar que 7,000 no lo podemos utilizar para restarle a 2,535 2,100 es el primer número que podemos restar a 2,535 e iniciamos el proceso de resta a 2,535 le restamos 2,100 nos va a dar 435 luego nos vamos a la siguiente columna vemos que 420 si lo podemos restar ahí nos va a quedar la diferencia es 15 y nos vamos a la última columna hacia la derecha ahora vemos que el 14 si lo podemos restar al 15 la diferencia es 1 este 1 va a ser un residuo ahora nos vamos a ir a nuestras columnas y vamos a ver cuánto tuvimos que bajar en el primer caso tuvimos que bajar 3 3 sería el primer número del cociente en la otra columna tuvimos que bajar 6 6 es el segundo número del cociente y en la última columna tuvimos que bajar 2 quedando un residuo de 1 entonces ahora si queremos seguir la operación tenemos que agregar un punto decimal y en este caso pues yo seleccioné agregar 3 ceros y repetir el procedimiento ahora estoy usando un color diferente vemos que 700 lo podemos restar a 1000 ya estamos en las cifras decimales nos queda 300 nos vamos a la otra columna vemos que 280 si lo podemos restar al 300 y nos queda 20 y vemos que 14 si lo podemos restar al 20 y todavía nos sigue quedando un residuo porque obviamente este es un número que nos da una división inexacta nos vamos a quedar aquí vemos en el primer caso tuvimos que bajar un nivel en el segundo bajamos 4 niveles y en el tercero bajamos 2 niveles entonces tenemos 3 decimales ahora vemos que nuestra respuesta es 362.142 si vemos la comparación el resultado es bastante bueno con 3 decimales gracias por vernos amigos felices vacaciones gracias n Gracias por ver el video.